Fue desgarrador conocer la historia de Scarlett y Luisito, ella de seis años y él de dos, ambos con retinoblastoma bilateral, un tipo de cáncer que llevó a que Scarlett pierda sus dos ojos. Empezamos a luchar con ella durante tres años, hasta que los tumores crecieron muy rápido y taparon la visión, tuvo también desprendimiento de retina, entonces ya fue donde ya los médicos ya no podían seguir dando más tratamiento, entonces nos llevaron la opción ya de que nuclear sus ojitos para mantenerla ya con vida. Scarlett desde entonces se ha ido adaptando a su discapacidad visual, está aprendiendo braille y con la ayuda de sus padres y profesores se mantiene al día en clases, sin embargo sus necesidades son muchas. No contamos con un empleo, no contamos con ninguna ayuda de parte del gobierno, no recibimos ningún bono. Yo lo que quiero es una compu bien grande para yo aprender. Estas gafas protegen las prótesis oculares que Scarlett debe usar para evitar que su rostro se deforme, sin embargo los lentes que debería utilizar son unos especiales para su discapacidad, pero el alto costo que tienen impide que sus padres puedan adquirirlos. No lo consideramos que ella tenga que estar atrás de sus compañeros, sino que ella tiene que demostrarles que ella puede más que las personas que tienen visión, que sus compañeros, por eso nosotros le damos todo lo que más podemos, pero eso que más podemos a veces nos quedamos cortos. Estamos en lucha con Luisito y lo poco que tenemos se va en el tratamiento de ellos y en medicina que ella también utiliza. Luisito es un pequeño muy activo y juguetón, él aún mantiene el 90% de su visión, a su corta edad lleva al menos 10 quimioterapias y un sinnúmero de cirugías con la esperanza de detener al tumor que le quitó los ojos a su hermana. Nosotros estamos luchando con todo para que Luisito pueda conservar su visión y sus ojitos, estamos tratando que él no pase por lo mismo. Los padres de estos guerreros viven de las ganancias diarias que les genera la venta de pijamas en la calle, sin embargo la emergencia sanitaria complicó en extremo su situación y les es muy difícil comprar la medicación que necesitan sus hijos. Es costoso el tratamiento y se nos ha hecho muy difícil la situación económica para salir a las médicas y igual para los medicamentos que ellos usan, que toman. Ahora más que nunca esta familia luchadora necesita de su ayuda, si usted desea colaborar con ellos puede llamar al 098-601-5538 o al 096-0688-376. Ya no tenemos dinero para comprar la comida, no tenemos dinero casi para que ellos salgan a sus tratamientos, no tenemos como decir las cosas para poderles adaptar. El sueño de Scarlett es convertirse en maestra y poder estudiar música, está en sus manos apoyar para que esta pequeña luchadora pueda lograrlo. Me están haciendo feliz con sus fuerzas. Dios que les bendiga a ustedes. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.